Se dice que Slenderman era un joven que estaba intentando suicidarse en un callejón, debido a la horrible vida que llevaba. Justo cuando tomó la decisión de hacerlo, un científico lo durmió y lo llevó a un laboratorio, donde luego de experimentar con él, logran modificar su cuerpo haciendo que sus extremidades se alargasen y su rostro se vuelva completamente blanco. Dicho experimento hizo que le salieran tentáculos en el cuerpo, los cuales atacaban a las personas que se le acercaban, como un policía o el mismo científico. De esta manera Slenderman se convirtió en un ser solitario, que vaga por los bosques y que solamente suele acercarse a los niños, debido a que son los únicos que no lo juzgan por su apariencia. Pero lamentablemente hay veces en las que es incapaz de controlar sus impulsos asesinos, haciendo que estos niños jamás vuelvan con sus padres.